La relación entre políticos y medios, yo creo que para que sea sana, tiene que ser siempre una relación donde haya una cierta tensión. Los periodistas, los medios de comunicación, tienen que tener una actitud crítica hacia los que gobiernan. Y los políticos, evidentemente, tienen otro tipo de objetivo. Los líderes populistas, al igual que líderes no populistas, han sido rebasados absolutamente por una pandemia imprevisible, incontenible, por un auténtico tsunami. La gestión Trump, la gestión Bolsonaro, la gestión Boris Johnson, no solo minusvaloraron o no supieron dimensionar la potencia del virus, es que ellos además se han reído, han hecho mofa, frivolizaron. Claramente, la derecha y el Partido Popular han utilizado el 8 de marzo como una nueva conspiración, como lo fue en el pasado, el 11 de marzo. Yo creo que la ciudadanía, evidentemente, ante líderes políticos que fomentan la crispación, la tensión, la división, cuentan una respuesta negativa. Quiero creer que la ciudadanía va a premiar a aquellos que apuestan por los acuerdos, los diálogos y los consensos. Mujeres al frente de gobiernos que han sido muy, muy eficaces en la gestión de una pandemia brutal como esta. ¿Por qué no hay más mujeres presidiendo gobiernos o como primeras ministras? Cuando aquí tenemos un ejemplo que yo creo que es muy revelador y muy significativo de mujeres que han sido capaces de gestionar mejor que nadie la pandemia en países y en territorios y en ecosistemas distintos. Señorías, buenas tardes. Como decíamos ayer, nuestra democracia se desangra. Creo que es verdad que hay algunos líderes políticos y dirigentes políticos que aprovechan una situación de altísima sensibilidad. Yo creo que eso es aprovechado por algunos dirigentes, no solo en España, sino fuera de España, para hacer discursos más emocionales. Lo que también espero es que en este país primen esos dirigentes políticos que aplican más la racionalidad, el sentido, la ciencia, el rigor en la gestión, los tonos moderados y la búsqueda de acuerdos. Una situación como la que hemos vivido, con miles de fallecidos, son territorios que pueden generar inestabilidad social y hasta crispación, sobre todo cuando hay partidos que lo fomentan fundamentalmente. Creo que en el fenómeno crispación política y social en España hay mucho de Madrid como hecho diferencial. Pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias. Bueno, es una situación complicada porque económicamente, evidentemente, todos los medios de comunicación sufren. Es una situación complicada porque es una situación social y política difícil, con fenómenos además novedosos, con partidos que han quebrado algunas reglas de juego, que es la de arremeter contra periodistas, contra medios de comunicación. No digo que no haya que ser críticos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, los periodistas también podemos ser objetos de la crítica. De la crítica sí, de ataques desmesurados, de difamaciones o de mentiras, no. Siempre se dice que la mentira tiene una potencia, una fuerza y una velocidad superior a la verdad. Y yo creo que tenemos que empezar a convivir con un mundo en el que las mentiras forman parte del ecosistema cotidiano. Aprender muy bien a diferenciarlas, a combatirlas, a luchar con ellas. Son, además, herramientas, los bulos, los fakes, que se utilizan para desestabilizar países, sociedades, empresas. Importantísimo. Yo creo que hay un antes y un después en este momento y que la pandemia lo va a ser también respecto a lo que es los bulos y las mentiras, lo que se denomina la infodemia. Y, sobre todo, yo creo que las nuevas generaciones, que son las que consumen los medios de comunicación de una manera distinta, creo que deberían empezar también a encontrar o a buscar una vacuna que les inmunice respecto a ese fenómeno. Creo que un político tiene que soportar la crítica. Incluso el abucheo en un acto público. Pero un político no tiene por qué soportar que su familia sea víctima de esa presión en su propio homicidio. No comparto nunca esa estrategia de los Scratches. Me parece que es profundamente injusta. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. Creo que juntos y solo unidos podemos combatir un fenómeno de estas características. Creo que el ser humano debe reflexionar sobre la fragilidad que es nuestro mundo. Y hablo de fragilidad en cuanto a los sistemas, en cuanto a las sociedades, en cuanto a la política. Y creo que debería hacernos sobre todo pensar que no podemos ser egoístas. Los patógenos, los coronavirus, la próxima pandemia no va a tener origen en ninguna galaxia lejana. Todo lo que ocurra en este mundo nos concierne. Bueno, el gobierno de coalición de PSOE y de los Podemos es un fenómeno absolutamente extraño. Nunca jamás se había producido en nuestro país. Por primera vez la izquierda gobernaba junta y además la izquierda en un gobierno de coalición. Nunca había existido un gobierno de coalición. Y yo creo que es un reto brutal. La izquierda tiene que demostrar que es capaz de gobernar junta, que es capaz de gobernar de una manera distinta, que es capaz de tener sensibilidad social y lo tiene que hacer en el momento más difícil de nuestra historia reciente. Y tengo la sensación de que la pandemia, la brutalidad de la pandemia, el dolor que está causando en lo económico y los ataques brutales de la oposición les han hecho estar más unidos de lo que uno podría imaginar. ¡Y de respeto a nuestra Constitución Española! Yo creo que Vox es lo que marca, la presencia del sistema derecha es lo que marca la estrategia del Partido Popular. Un Partido Popular que sabe que mientras exista la extrema derecha tiene muy difícil gobernar. Inés Arrimadas creo que está buscando un espacio propio, aunque ella sabe que evidentemente el Partido Popular de Pablo Casado lo que sueña es asimilar, fusionar a ciudadanos con el Partido Popular. Hoy esto es un espejo, no solo para Madrid y los maileños, sino también para España y los españoles. Que evidentemente hay diferencias políticas, que evidentemente las visiones de un Partido Popular de derechas como respecto al Partido Socialista o respecto a Ciudadanos Unidos Podemos van a ser diferentes, sí, pero territorios para el encuentro, para el acuerdo en un momento como este es imposible que no existan. Y una prueba es que un alcalde como Martínez Albeida lo ha conseguido en Madrid. Aquí estamos en un sistema de cambio de régimen que consiste, como consistió el de la Segunda República, en que el centro derecha no pueda gobernar. Realmente pensar que en este país hay un proyecto para instalar aquí una dictadura al estilo bolivariano, cubano o albanés es un auténtico delirio. El problema es que ese delirio sí penetra en determinadas capas sociales. Hay gente que se lo llega a creer, hay gente que realmente cree que el estado de alarma es un movimiento no defensivo respecto al coronavirus, sino un movimiento de un gobierno que lo que quiere es instalar una dictadura aquí. Es un auténtico delirio. Lo grave es que hay gente que se lo cree y lo grave es que hay políticos que teóricamente deberían ser serios, que juegan a ellos y llegan a afirmar cosas como que en España se está buscando una dictadura constitucional, que es algo absolutamente demencial. Un delirio que desgraciadamente algunos se creen. Cuando apenas éramos capaces de ser una vocecilla en la arena política española y hoy hemos llegado al momento en el que hemos determinado el mapa político de España. Bueno, yo creo que llevamos muchos años en los que no nos parecíamos al resto de Europa, ahora nos parecemos algo más al resto de Europa, donde la extrema derecha está muy presente. Yo creo que hay varios elementos que han hecho que se contribuya al crecimiento de la extrema derecha. El fenómeno del independentismo y del procés y de la Declaración Unilateral de Independencia también ha habido elementos como la moción de censura y creo que la presencia también de Unidas Podemos. Y creo que todos esos elementos, más factores como la inmigración o la defensa teórica de la tauromaquia, la tauromaquia no tiene ideología, pero ellos han sido unos grandes defensores de ese mundo. Yo creo que la presencia o no en la Casa Blanca de Donald Trump es una presencia fundamental para entender o no los fenómenos de ultraderecha en el resto del mundo. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El asunto del Rey Emérito es un asunto muy serio. Los datos que vamos conociendo cada semana son realmente preocupantes y se necesita una explicación clara, transparencia total y justicia. Es una paradoja. Es verdad que el Rey Emérito y el Rey Juan Carlos es un factor fundamental de consolidación de la transición y de la democracia. El protagonista principal de la democracia no es el Rey, ni Santiago Carrillo, ni Adolfo Suárez. Es el pueblo español. Pero ese papel político, que yo creo que fue acertado por parte del Rey Emérito, es perfectamente compatible con que haya tenido comportamientos absolutamente irregulares e incluso penales. Que la justicia actúe, que se investigue, que se aclare. Y yo soy un republicano, conceptualmente hablando. Soy un republicano y creo en la República, pero espero que a este país tenga una gran monarquía.